¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal y feliz aniversario, feliz cuarto aniversario del Pokémon GO Hoy se celebra el día 6 de julio de 2016, salió el juego por primera ocasión Y oh vaya camino que hemos pasado hasta ahora, estamos en mi canal particularmente cerca de llegar a los 2000 episodios Para quienes no sepan, yo he hecho videos del juego desde el día que salió todos los días, cuando menos un episodio Creo que tal vez si acaso una vez se me ha pasado un día por razones específicas, pero saben, es de ese tipo de cosas que... 2000 episodios, sea como sea, muchas gracias por ser parte de este viaje, sea en mi canal Y junto con los de los otros colegas que también suben videos aquí en YouTube y demás La verdad es que es bastante genial, además que quiero decir una cosa, y ahora sí como un pequeño anuncio oficial de esto Porque no lo podía decir hasta ahora, pero yo seré parte del segundo torneo nuevamente De un torneo oficial de Niantic, en esta ocasión se va a llevar en vivo completamente en Twitch Así que van a tener que verlo por allá en twitch.tv.com Porque la misma gente tiene parte de la organización con Twitch y con 7-11 obviamente y Niantic Así que yo seré parte de este torneo invitacional, así que les invito a mirar, a ir a ver Twitch este día sábado A la 1pm hora de México, central de México creo que sería la manera correcta de mencionarlo Y nada, se va a llevar a cabo un torneo invitacional con varios otros youtubers como Chevy, Kebron, Soby2Dots Entre muchos otros, la verdad es que estamos bastante, Juancho también está ahí Y sí, nada, nos va a pasar un buen rato al final del día, que esa es un poco la idea Así que los veremos por allá el día sábado Y habrá dentro, porque va a haber un stream principal, que es donde van a estar The Ambiturian, Swagron y Sonormen En ese stream principal van a estar dando códigos y demás Y cada uno de los streamers vamos a estar en vivo en nuestros respectivos canales también Así que bueno, para que vayan y apoyen de la manera que ustedes deseen Ahora, habiendo dicho todo eso Como si fuera poco, Niantic nos ha hecho llegar esto Porque resulta que, como hoy es el aniversario, pues quisieron hacer un pequeño post Y además que publicaron un pequeño anuncio, súper pequeño teaser del GoFest Que no lo voy a mostrar aquí, porque realmente no nos muestra nada diferente No hay nada, vi los pokés del fondo y demás No hay nada que hoy nos diga como, hmm, tal cosa Y Gible aparece ahí todavía, así que ok Pero bueno, sea como sea Por lo menos no que yo haya visto así, bueno, de buenas a primeras Pero no es nada del otro mundo Lo que nos vamos a enfocar un poco más es en esta imagen Y si ya leyeron el título, me queda claro Y sí, ya vamos a ir ahí Pero tenemos esta súper imagen Hay que decir que me encanta Cómo han ido mejorando estas imágenes con el tiempo Pero bueno, vamos a pasar de derecha a izquierda, si les parece Primero tenemos aquí al buen Farfetch'd de Galar Ok, no es novedad por ahora Todo bien, Hounding por ahí Bueno, Hounding mi Rapidash con Candela Y ven que aquí además aparece Sierra Que además vean que no sé, aquí hay una amistad extraña entre ellos dos Ok, está bien, está bien Luego empezamos a subir lentamente hasta la Poké Parada Unas vallas allá al fondo Un montón de Gloves de Pikachu Y de pronto tenemos, vamos a ver si logro ocultarlo lo más posible Tenemos a Victini ahí arriba ¿Y con quién está Victini? Con nada más y nada menos que Fennekin Fennekin es el inicial de tipo fuego de la región de Kalos Este tipo de imágenes, a ver, no es que sea sorpresa Que vengan aquí los iniciales de la próxima generación Pero estas imágenes son las que nos dicen Sí, este año viene Así que, sí, este año viene la sexta generación Para quien tuviera alguna preocupación Por cosas de atrasar horarios o lo que sea Por las situaciones actuales La sexta generación viene Siendo que además habían confirmado la Mega Evolución Creo que no era algo de dudar Porque la Mega Evolución es parte de la sexta generación O nació ahí Y probablemente quieran hacer que nazca aquí también de la misma manera Así que, ahí lo tienen Ahora, en términos de otros detalles por aquí a los lados No me parece que haya nada más Tenemos otro Pikachu ahí volando Pokémon God Anniversary Cool Fourth Anniversary Luego tenemos aquí, si bajamos Hacia la entrenadora que está aquí batallando Tenemos a ese Chespin Que es el inicial de planta de la sexta generación Luego, bajando un poco más Tenemos aquí al buen Willow Que tiene de compañero a Meltan Con amistad nivel 4 Muy bien, Willow Bien hecho Luego, bajando un poquito más Tenemos aquí a Pikachu luchadora Un Cisor ahí al fondo con Arlo Esto es lo que me da gracia Porque está ahí este Servine Esos son los mismos que aparecieron En el gráfico anterior Perdón, en la ilustración Del año pasado Porque aparecían obviamente los iniciales de quinta Y ahora han crecido Ahora es un Servine Lo que me parece bastante cool Es un pequeño detalle Que suelen agregar en este tipo de cosas Y suelen ponerlo como un extra Y la verdad es que me parece bien Estamos ya adentrados claramente Bastante más allá de la quinta generación Y eso es un detalle interesante Luego tenemos ahí a Arlo con Cisor Los dos Sigsegunds también Un pequeño L-Kit con Spark Tyranitar y Marib con Cliff Marib Ok, Cliff Globos de Munchlax ahí arriba Y si se fijan Hay algo sucediendo a la derecha De Munchlax Y es un globo de Mega Charizard X Que normal todo ¿Cierto? Hablando Globos Muchos globos Ok Siguiente Vamos a seguir bajando por aquí Tenemos al entrenador masculino por acá Y tenemos aquí al pequeño Froakie Que es el inicial Y ahí vi Y aquí es el inicial de agua de la sexta generación El que evoluciona en el famoso Greninja Y además tenemos aquí Minchino No sé por qué Minchino está aquí Pero cool Tenemos a Picknight Nuevamente lo mismo que les dije con Servine Que ahora están crecidos Son los mismos de la vez pasada Luego tenemos a Shellos Lapras Los dos Shellos hay que decir No sé si esto nos indique algo de alguna manera Pero ok Aunque igual Shellos es como un mini Lapras Así que tampoco lo vería como para leer demasiado dentro de eso Pero en fin Luego tenemos ahí a Dewod Misma historia de lo que dije con los otros dos Tenemos a Whimsicott Que Whimsicott no ha salido en el juego todavía Y es de la quinta generación Así que podríamos esperar mirarlo pronto Más porque Lilligant Que es como su comillas contraparte Va a aparecer pronto dentro de los festejos de aniversario Así que No sé yo Pero bueno Whimsicott no ha salido todavía Es el único Poké de quinta Que creo que aparezca aquí Que no ha salido todavía Hasta el momento Y sí He estado rodeando algo muy hype en el centro Y es que Oh Megalucario Porque resulta que el entrenador La más que se fijan El entrenador masculino Tiene una Una megapulsera Como sea que se llame Y está utilizándola para evolucionar a su Megalucario Por lo que La megapulsera No quiere decir que Fijo vaya a estar en el juego Pero probablemente vaya a ser esa en la manera O el objeto que hay que desbloquear O el objeto clave Esperemos todavía Que no sea la situación En la que haya megapiedras O como objetos Separados Que coleccionar Y que simplemente sea El objeto clave Megapulsera Y que con eso ya podemos hacerlo Con la amistad O lo que sea Ahora Hablando de amistad Tengo que decir que Lucario O Megalucario Aquí para el caso No tiene ninguna medallita De amistad Nivel 4 Digo Claramente Meltan aquí la tiene muy abiertamente Porque si es que Está relacionada a la amistad No está aquí puesto eso No lo sé Porque también estamos Asumiendo cosas Pero Pero digo Si queremos como Sobreanalizar eso Y yo mismo lo digo Estamos sobreanalizando eso Eh Ahí estaría la medalla Si es que la medalla Ocupara O tuviera algo que ver Pero realmente Puede que simplemente No esté Porque no esté listo Saben No Tampoco hay que Confirmar nada No estamos confirmando Ni pudiendo confirmar nada Aquí Ok Que les quede eso Claro Pero es un detalle Que apuntar Eso sí Ahora Aparte de eso Creo que ya no me falta Mayor cosa que ver Más allá de Mega Mewtwo Por ejemplo Casual Volando con Rashi Y con Sekro Mega Mewtwo Y además Giovanni Que de hecho Algunos ya lo habrán visto Ahí en el fondo Cuando estamos hablando de Lucario Pero ahí está Giovanni Los demás líderes Aunque Giovanni está Ahí modo Modo sad Con el Persian En la esquina Más recha de todos ¿Qué pasa Giovanni? Giovanni Únete a la fiesta Pero en fin Sea como sea Es lo que tenemos aquí Ahora Quiero ver si hay algo Extra que decir Porque mirándolo Porque el fondo Sí que no lo había analizado Pero no me parece Allá Ese edificio Se ve como muy particular Y díganme ustedes Si notan que se parezca Algún edificio O sea del mundo real O sea del mundo De Pokémon Puede ser algo relacionado Con blanco y negro Porque se suelen tener Edificios de castillos Y cosas Grandes de este estilo Así que no sé Yo en el personal No lo veo parecido Con nada que recuerda En este momento Y pues sí Es básicamente Lo que hay que anotar aquí Así que tenemos Por primera vez A los iniciales De sexta generación Apareciendo En algún gráfico Oficial del juego Sin mencionar Que la Mega Evolución Haciendo una aparición También con el buen Mega Lucario Que por cierto De nuevo por cierto Hay que decir Que aquí pusieron Probablemente las 3 Mega Evoluciones De 3 de las Mega Evoluciones Más hype Charizard Obviamente Lucario Obviamente Y este Mewtwo Evidentemente Así que Quiere decir Que esos van a ser Las primeras Mega Evoluciones En aparecer No sé yo Pero digo Ahí está Lucario Charizard está ahí En las celebraciones Charizard ha tenido Mucha gente La El potencial De duda De que tal si Ya que está Con tantas cosas Del GoFest Que de hecho aparece Está en el propio teaser Del GoFest Que tal si es el La primera revolución Que aparece Que además Tiene sentido Así que No sé Hay que ver Pero bueno Sea como sea Es lo que tenemos Con este gráfico ¿Qué piensan ustedes De este gráfico? ¿Qué piensan ustedes? Y más allá del gráfico Y del hype De la sexta generación De lo que han vivido Con el juego hasta ahora ¿Cuál es su experiencia más? ¿Qué atesoran más del juego? ¿Qué es lo que además han vivido? Ah bueno Y por cierto El Globo Rocket Que sí Evidentemente viene Pero esto ya No es como que sea novedad De que venga el Globo Rocket Como función No muy lejana Pero bueno En fin ¿Qué piensan ustedes de esto? Ponganlo en los comentarios Gracias por estar aquí Todos estos años Y los que estén Por venir Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse para más Podcast con Google todos los días Y nos vemos En el próximo episodio En Carlos Adiós ¡Suscríbete al canal!